Imagine una sociedad en la que todo lo que usted hace, dice o compra, es controlado y evaluado por las autoridades. No es ciencia ficción. En China es una realidad. En este país, los ciudadanos están siendo calificados. Es lo que el Partido Comunista Chino denomina el crédito social. He aquí nuestra tabla de modelos de excelencia. Yo estoy de segundo. En Fulushan, todos los habitantes están siendo calificados desde hace un año. Están los buenos ciudadanos, que obran por la comunidad. Y los malos, quienes tiran su basura afuera, por ejemplo. Chen Ke Yong figura en el tablero de honor gracias a su comportamiento ejemplar. La razón es que ayuda a mantener al pueblo limpio. También le ayuda a la gente a mejorar nuestro entorno y les he ayudado a los habitantes a enriquecerse. Estoy orgulloso, pero también significa mucha presión, porque cuando figuras en este tablero siempre quieres mejorar. Este sistema de calificación está en una fase de prueba desde hace cinco años en unos 30 pueblos chinos. Debería ampliarse al resto del país en el 2020. Los buenos ciudadanos contarán con descuentos en sus facturas y obtendrán préstamos bancarios más fácilmente. Los malos no podrán comprar tiquetes de tren o vuelos. Para el Partido Comunista, este sistema es una forma de excluir a los que perturban la armonía de la sociedad china. Haciendo uso de los medios otorgados por el crédito social, podremos establecer una lista negra de personas y así crear un sistema sancionatorio basado en una teoría científica. Estas sanciones servirán como impulso para recuperar los valores morales. Nuestra sociedad lo necesita. Entre Pekín y Shanghái, Rongcheng fue en 2013 una de las primeras ciudades que aplicó el crédito social. Los retratos de los mejores ciudadanos están expuestos en sus calles, tal como este militar, que habría salvado a dos personas de ahogarse. Este sistema de crédito social influye en nosotros y nos incita a comportarnos bien. Cuando uno conduce, por ejemplo, deja pasar a los peatones. También se respeta la fila para subirse al bus. Parece que quienes obtienen buenas notas tienen acceso a descuentos en sus facturas de agua, entre otros. En este edificio, los funcionarios de Rongcheng les atribuyen una nota a los habitantes. Pudimos entrar y grabar discretamente estas imágenes. Aquí, los empleados recolectan datos entregados por la policía, los tribunales, los impuestos. Luego, cada habitante es calificado con la letra D, si no es buen ciudadano. Y con triple A, si sí lo es. El estudio de arquitectura de esta señora acaba de obtener la máxima calificación. Este es el expediente de mi empresa. Lo necesito para licitar. Con ello, pruebo que mi compañía ha sido bien calificada. Cuantas más A, más confiable es la empresa. Se obtiene por todos los medios. Es importante que la empresa no haya llevado a cabo acciones ilegales y que pague sus impuestos. Recompensar a los buenos ciudadanos y sancionar a los malos. Hu Jia, defensor de derechos humanos, figura en la lista negra. No cuenta con pasaporte desde hace 10 años. Para él no hay ninguna duda. El crédito social le permitirá a las autoridades sancionar aún más fácilmente a los que no son leales con el partido. En China, las personas que pierdan más crédito serán las que no estén de acuerdo con el Partido Comunista. No hay que criticar ni a la sociedad ni al sistema. Tampoco hay que hablar mal de altas esferas de poder o del dictador. De hecho, esta especie de armonía social fomentada por el Partido Comunista es para mantener supuestamente la estabilidad de la sociedad. Para la población china, ya escrutada por 170 millones de cámaras de vigilancia por todo el país, el crédito social deja entrever un nuevo retroceso en cuanto a libertades se refiere.